¿Es en serio? Parche número 5 del día creo Ahora sí ya Pero la viste solamente esto Vamos Miguel, vamos Guarda la batería Ya listo, listo Nos fuimos, nos fuimos La cadena se le ha roto ¡Aquitado! 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 ¡Vamos! Ya falta bastante Ya falta mucho ¿Es en serio? ¡Pinche llanta! Mira que traes una cámara extra Así que vamos ¿Ya está cambiando? ¡No! ¡No! No! Además tenía otra cámara Ahora cuida, además de no pasar fuego ¡Claro! ¿Aca? ¡Aca! Paz. ¡Nos vemos! ¡Papaluna! Paz. ¡No se ve! ¡Vamos! 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 ¡Ven ahí con los lentes! ¡No digo nada! la verdad que no sé dónde estamos pero estamos con el grupo hay un tío que está corriendo y ahí comparece su vigla obligatoria y el otro más está demasiado suelto y 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 Parche número 5 del día 2 huecos, cambio de cámara, cadena Bien, bien, bien Ya vamos a la entrada de Yangas Justo ahora salió un calor pero bien fuerte Yangas, llegamos a Yangas Ahí es El tiene con el parche, la biela Todos estamos, todos estamos Ahí es Sí Muy ajustado también Sí Decimos si me gustaba Yangas También está muy desagustado Sí, empiezan a tambalear El área técnica Vamos a cantar como Como comprando pan para el desayuno Ya, ya listo Ahora sí Ahora sí No lo grabaste todo esto Estoy emocionado Te Shook No lo grabaste todo esto Ahora no lo grabaste todo esto Chimero Si Me placer No Chimero No 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 Gracias. 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 Ahora sí, nos vamos. Bien ahí, bien ahí. Bien, bien, bien. Ahora sí, nada de carro. Gol, gol, gol. Hola amigo, me caí. Me saqué el ancho, así que vamos. Qué rico, 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 rico. La visita es solamente esto. Él se rompió. De acá pues. Pero ya más. Ah, sí, no se potrepiche, ¿no? ¿A quién le dejaron ustedes? Mira, yo te pasé, llegué a la mamá del mío. Sí, sí. Sí, sí, sí. Falta el poco ya. Ay, ay. Nos fuimos amigos, vamos. Queda, queda. Una ruta. Una ruta de accidente, ¿no? Sí, sí. No va. Tú vas a tener tu cámara acá arriba. Ojalá seguirme en la grupo. La vamos, bro. Está arriba. Con otro casca ya, bro. Vamos, Raúl. 0 1 2 1 1 1 2 3